¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5, perdido en Marte. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿Cómo me los estoy descontando? No sé, qué bueno que ahí sí traigo puntería para descontármelos. Muy bien, porque me va a ser bastante útil. Estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior. Conseguimos este rifle y cosa rara. Tuve una alucinación como en una especie de volcán salió una droga extraña como si fuera Gozo. No sé si a ustedes también se les figuró. Pero a mí me parecía que lo que estaba ahí eran gases de Gozo. O sea, de los santitos. Porque de hecho alucinamos con ellos, con los santitos. No sé, cosas extrañas de la vida que suceden. Yo creí que no los íbamos a ver en esta expansión. En este DLC no íbamos a ver santitos, pero parece ser que siempre sí. Ahora tengo una misión que dice que tengo que vengar a Herk. Supongo que de esos monos que están allí. Supongo que sí. Tengo algún cristal también. Según yo creo que tengo algún cristal, ¿eh? ¿Qué? ¿No les estoy dando? ¿En serio? Parece como que les estoy dando a la... ¡Wow! Se están poniendo locos, ¿eh? Se están poniendo locos estos. Se están... ¡Mira, mira, mira, mira! Pero aquí están jugando. Están lanzando como si fuesen catapultas locas. A ver. Con una de estas, ¿no? Si le atiné a la feromona, se va a poner loco y se va a poner a pelear contra ellos. Una más. Ese es el... Eso es lo que teníamos que hacer desde el principio, caray. Una menos. Esos chiquitos. Primero me deshago de ellos porque son los que caen mal. Alguien explotó. ¡Oh! Mira la cantidad de dinero que me dejaron, ¿eh? Mira nada más la cantidad de dinero que me dejaron. Bueno, pélate, pélate, pélate. Pélate, mono. Híjole, esta es la escopeta. ¿Esta es la escopeta? ¿Sí, no? Sí. Esta es la escopeta, mira. Mira, no. ¿Se escondió? ¿Te escondiste? ¿De veras? ¿Pero cómo vas a esconderte, mono? ¡Uf! ¿Pero cómo vas a esconderte, mono, eh? ¿Cómo? Explícame. Necesito... Ahí está, se peló bien. Oigan, soltaron un montón de dinero estas cosas. Eso fue alucinación mía. Vi muchas bolitas de estas... Sí, mira, ahí hay como 400 mil de estas. Eso quiere decir mucho dinero para mí, ¿no? Mucho, mucho dinero. Y también hay un huevito aquí de estos. Pero, monas, gasté dos. Devuélvanme una más. Necesito una más para recuperar la inversión. Una más y recupero. A ver, lleno. Lleno. Saquear. Conseguimos un cristal. Un núcleo de energía. Oh, acabamos de conseguir un núcleo de energía. Eso quiere decir que ahora nos podemos dirigir a una siguiente antena. Que sería... Pienso yo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Partes del cuerpo de Herc. Desesperación. Recoger la pantorrilla derecha. Oh, ahí hay una pantorrilla. Por eso decía vengar a Herc. ¿Los reyes son los que tenían una pieza de él? No, está ahí en la parte de arriba. A ver, ¿quién sabe qué hay allá arriba? O sea, de enemigo. Pero de que hay una parte de Herc. Hay una parte... Hay una parte... No te preocupes, pequeño robo Herc. Ahorita te vamos a conseguir tu pantorrilla. Y es todo lo que te voy a conseguir. Ya nada más. La situación aquí nada más sería... ¿Cómo voy a llegar hasta allá? ¿Llegaré con el propulsor? Sí, ¿no? Sí. Con el puro propulsor. Justo. Justo me alcanzó para llegar. Aquí está la pantorrilla. Una pantorrilla de Herc. ¡Bien! Tenemos su pantorrilla. Y ya con eso tenemos como que la mitad de tu cuerpo, creo. No te preocupes, pequeño. No te preocupes. Ya tenemos la mitad de... ¡Una pierna! ¡La izquierda! ¡No! ¡No! ¡Es la derecha! ¡Mola! Pero asegúrate de que no es mi tranca. Que tienen el mismo tamaño. Ahora resulta... Voy a venir de este lado. Aquí hay otra pieza de Herc creo. Observatorio del Sistema Solar. No. Pero lo que sí hay es una torre. Y en esa torre, al mismo tiempo, tenemos un cristal, creo. Bueno, la cosa es que tenemos cristales ya. Que no podemos desperdiciar. Hay reyes acá. Reyes del cielo que me van persiguiendo. Pero no me pueden matar mientras estoy volando, ¿no? No tienen la misma velocidad que yo cuando vuelo. Así que... Bueno, al menos eso es lo que yo espero, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno. Hasta aquí llegamos. Llegando al observatorio del Sistema Solar. La preservación es esencial. Gracias por la información, Mona. He extraído un plano de la base de datos. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Estos desgraciados van a llegar a estar jorobando nada más. Bueno, pelaron. Bien. Bien. ¿Cuánto dinero darán estos? No sé cuánto dinero darán estos, ¿eh? Pero si dan buena... 30... 30 babas. 26. Pues no dan poquito, ¿eh? Dan una cantidad considerable, considerable. Lo suficiente como para que me den ganas de matarlos. Muérete, muérete, muérete. Ahí está. Se peló. Se peló, se peló. Nada más que esta arma no me está gustando. La que yo quiero es esta. La que yo quiero es esta para matarlos a distancia. ¿Dónde están? ¿Ya se escondieron? ¿En serio se escondieron? Bueno, tenemos que llegar allá. Pero me da curiosidad de entrar aquí a ver qué hay. Agua. 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 Ok. Ok. Esto es rápido, así. Bien. Bien, lo pasé, lo pasé. Como tenía que hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si se puede saber. ¡Wa! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Guanteletes de fuerza? ¿Pero a qué te refieres con guanteletes de fuerza? ¿Estos? Pues nada. ¡Ay! No tengo nada. No tengo nada. ¿Qué? ¿Me voy a quedar con estos? Si no les importa. ¿Me teletransportaron a algún sitio? En el que no tengo armas y voy a tener que defenderme a puño limpio. ¡Oh! Se ca... Se carga el puñetazo. Algo así, ¿no? Como que se carga el puñetazo. Algo... Algo de eso. Ahí mira. Aquí hay otras vendas espaciales. Otras vendas espaciales. Bien. Ya llevo tres. Y creo que es el límite de las que... De las que puedo llevar. Aunque de este lado hay otras. Si las puedo llevar... Me las llevo. ¿Por qué no? No. Creo que ya estoy lleno. Dinero. Dinero. Este sí me lo voy a llevar. No me digas que voy a pelear contra una reina... Hacia... A puño limpio, ¿eh? No. Esto es lo que necesito. Guanteletes. Ahí está. Guanteletes de energía. No mancha. Guantes de energía. Con el guante de energía. Blah, blah, blah. Para realizar un ataque. Blah, 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 blah. Si sobrevuelas a un arácnico... Puedes pulsar... Cuando se te... Indique para realizar una eliminación letal. ¡Wow! Puedes... Puedes pulsar B dos veces... Para realizar un ataque... Aplastador. Infligirá daño a todos los enemigos cercanos. Oye, oye. A ver. ¿Cómo? O sea, ¿tengo que estar volando? ¡Oh, cómo mola! Son como el Power Rob de la NES. No me los quitaría ni harto de vino. Creo que no... No, sí. Creo que sí funciona. A ver, ahorita ya lo checamos. Durante la marcha vamos a ver qué tal funcionan... Y para dónde tenemos que venir. ¿Aquí? Encuentre y reinice el terminal. Reinicio del terminal en pausa. Elimina a los arácnidos para reanudar el reinicio. ¿Arácnidos? ¿Arácnidos? Nicolás, ¿te acuerdas de un campeón del videojuego? Esa peli volaba. Con Fred Savage y el niño que solo decía California... Aguas, aguas. Aguas, aguas. ¡Ay, si te mueres o no! Eso. ¡Oh! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Híjole! ¡Toma! ¡Ole, este no está tan sencillo, eh! Esto no está tan sencillo. Este está más fuerte. ¡Oh, hijo de su madre! ¡No, mala idea, mala idea! ¡Pero Lucas sabría cómo derrotarlos! ¡Bien! ¡No, este está más canijo, eh! Pelear contra este... Así. A puño limpio. ¡Ve! ¡Ve lo que me baja! ¿Cómo se supone que...? Bueno. ¡Joder, su madre! ¡Toma! 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 ¡Ya se murió! Me tumbó, pero se murió. Y era el único de esos que había. ¡Qué bueno! ¡Muérete! ¡Adiós! ¡Oh, otra vez! Esto ya va... Esto ya nada de vida. Por poco y me muero, eh. Por poco y me muero. ¡Ya! ¡Péscalo! ¡No! Esto no va a funcionar como yo quisiera. ¡Me voy a morir! Ya no tengo para curarme, eh. Bueno, sí. Hay uno acá arriba. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Bien, bien, bien. Espérate. Nada más hay que esquivarle todo lo que lanza. Voy a esperar a que se me regenere mi saludcita. Que se me regenere. Los lásers esos me van a estar complicando las cosas un poco. ¡Joder, su madre! Hay que llegar... ¡Shit! Bien, me alcancé a recuperar. Antes de que me matara. Bien. Vamos, vamos. Por arriba, por arriba, por arriba hay que darle. Por arriba hay que darle. ¡Shit! No le hice. No le hice casi nada. ¿Qué es esto? A ver. ¡Ah! Ya vi cómo se... Ya vi cómo se saca este poder. De haberlo sabido antes. De haberlo eliminada. Reanudando reinicio del terminal. El observatorio ya puede activarse. Seguro que Lucas se habría pasado el nivel antes, pero a ti tampoco se te ha dado mal. Ya vi cómo se hace. O sea, tienes que... Ok, miren. Les explico. Les explico cómo es que se hace esto. Lo que tienes que hacer en estos casos es elevarte, ¿no? Empiezas a planear. Cargas el puño con el gatillo. Luego presionas dos veces B. Y cuando caes al suelo, sueltas el gatillo. O sea, así. Y hace eso. Bueno, por lo menos ya sé cómo se hace. Por lo menos ya... Ya supe qué onda con esto. Vamos por esto. Y misión completada, ¿no? Bien. Por favor, díganme que me van a dejar los puños. Por favor, dime que me regalas los puños. Arranca... Arranca nervios. Desbloqueado en la impresora 3D. Ahora, puedo volver hacia este sitio. Regresamos aquí. Y nos teletransporta de vuelta a donde estábamos con todas mis armas y todo. Pero... Probablemente me van a quitar... Armas de vueltas. No, guantes de energía ya los tengo. Ya los tengo. ¿Había molado? ¿Había muchas movidas científicas? Perk, hay un holograma de nuestro sistema solar. Y la Tierra está llena de marcas de objetivo. Lo que viste es el producto de mi investigación. Esos iconos representan los puntos más débiles de la Tierra. Zonas en las que atacarán los arácnidos. Uy. Claro. Eres tiempo. Percibo duda en ti, Nick Rai. No. Que no le estoy dando. ¿En serio? Tan bonito que les estaba atinando al comienzo. Vean. Así mero. Así mero. Darles en el aire. Oye, me gustan los puños, eh. Me gusta agarrármelos a puñetazos. Creo que agarrármelos a puñetazos será una... Una muy buena estrategia cuando me empiecen a rodear. No sé qué tan útil será contra la Mother. Digo, contra la Mother. Contra la Reina. Contra una Reina debería ser eficiente también, ¿no? ¿Esto qué es? Ya le sale un rayito azul. Eso quiere decir que... Liberamos... Sí, lo liberamos. Básicamente liberamos en la que estábamos en este punto. Y aquí cerquita tenemos otro cristal de estos núcleos de energía. Si es una reina... Si es una reina, puedo tratar de averiguar cómo es que... Cómo es que resulta una batalla cuerpo a cuerpo entre un mortal como yo y una reina como ella, ¿no? Mira, mira, mira. Hablando de reinas. Esta no es reina, pero... Esta no es reina, pero mira, 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 mira. ¡Toma, mono! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dame! ¡Dale, dale, dale! ¡Zoo! ¿Qué hubo? Bueno, no, 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 no lo maté de uno, pero... ¡Vamos! ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¡Ay, un mendigo de estos! Un móndigo de estos. ¡Se murió! ¡Vámonos! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¿Eso? ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Se mueres! ¡Híjole, su madre! No, mis guantes, mis guantes. Quiero mis guantes mejor. Exijo mis guantes mejor. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Le tengo que dar al suelo, ¿eh? Si le das a él, no cuenta. ¡Los mando a volar! ¡No manches con estos puñetazos! ¡Soy un rey! Ahora yo me convertí en el rey de los cielos. Bueno, no de los cielos, pero sí de... ¿Qué es esto? Cortarrollos. ¿Ese para qué era? ¿El cortarrollos para qué era? Yo no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo para qué dijeron que era el cortarrollos. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Dónde está la lucecita que...? Ah, no. Está aquí derecho. Es donde dijimos que podría, tal vez, haber una... Una reina. Uno nunca sabe. ¡Ay, no puede ser! Una alucinación. Una loca y desgraciada alu... Bueno. Bueno. Nada que no se arregle. ¿Puedo agarrar uno de estos huevitos? ¿No les molesta si me llevo uno de sus huevitos? No, ¿verdad? Vamos a entrar aquí a ver qué nos encontramos. ¿Qué tipo de alucinación me van a sacar ahora? ¿Qué? Y... ¿Y ahora dónde estoy? ¿Estoy en un baño? No, esto es como una prisión. Sí, justo eso. Es una prisión. ¿Qué estoy haciendo en una prisión, caray? El corredor del laberinto. Mmm, un rollo de papel, termo, taza. Vamos a orinar. Listo, vámonos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto me huele mal, ¿eh? Eso del corredor del laberinto. No, 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 ni de coña. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Estás soñando con el trabajo? Tío, cómo odio eso. Te tiras toda la noche soñando que estás en el curro y luego te despiertas y tienes que ponerte a currar. Es una puta mierda. Es peor. Estoy en el búnker de John Seed. Peor, peor. Uy, estoy en el búnker de John Seed. ¿Y cómo lo conoces? Así se puede saber. ¿Cómo por qué conoces el búnker de John Seed? ¿Cómo por qué? ¿Será que el gozo llegó hasta estos lugares? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Espérate, espérate, espérate. Ok. Vamos, 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 vamos. Que hay como algo que me está persiguiendo por atrás. No sé por qué. Bien, rompemos eso. Somos por acá. Me está persiguiendo o algo. Escapa del búnker. Tú quítate, Cosa. ¿Qué armas tengo? Tengo esta y esta. O sea, estamos bien de armas. De armas no tengo inconveniente. Me estoy muriendo. ¡Oh, me morí! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿La nube negra me alcanzó y me mató? ¿Pero cómo es eso posible? Esto solamente significa una cosa. Que esa nube negra va a seguir avanzando. Y lo único que tengo que hacer es correr. Bueno, o sea, matar a todos estos que se me atraviesen. Pero principalmente correr, ¿no? ¡Ay, pero no se muere! Y luego me choca que disparas y se frena el mono. ¿Por qué no puedes... ¿Por qué no puedes disparar y...? Mira, se frena. ¿Por qué se frena? ¿Por qué te frenas? ¿Por qué te frenas? Dispara y corre. Dispara y corre, mono. ¿Cómo es posible que te frenes nada más para disparar si ni siquiera estoy apuntando? ¿Para qué? No, ni siquiera es una salida. Vamos. 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 Bien. Con permiso. Con permiso, con permiso. Corre, corre. Muérete. Tú también, muérete. Tú también. Muérete. Muérete, mono. Rápido, que me alcanza. Me está alcanzando, me está alcanzando la nube. Me está alcanzando. La siento, la siento. Siento el calor de la nubecita detrás de mí, tratando de masacrar. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Rápido, rápido, rápido. Derecha. Izquierda. Agáchate. Dispara. Bien. ¿Quién ha...? Hay uno aquí. Hay uno aquí. Se muere. Y hay otro acá. Y hay otro acá. Muérete. Muérete. Bien, 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 mi amor. ¿No me alcanza la nube? Es que lo que no quiero es que me vaya a alcanzar la nube. Por eso no me freno. No manches, aquí... ¿Y aquí cómo caramba le voy a hacer? ¿Por qué no tengo otra? Sí tengo otra arma. ¿Por qué no la sacas? Ok, vamos por acá. No, espérate, espérate, mono. Espérate. Ay, ¿y este qué? Ay, bien, sí, sí murió. Sí, se murió, sí, se murió. No, me va a alcanzar la nube. Me va a alcanzar la nube. No me alcances, nube. No me alcances. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede. Lo tengo. Lo tengo. Agárralo. Así. Eso. Yeah. Yeah. Se acabó la alucinación. Se acabó la alucinación. No puedo creer que tenga que estar matando santitos en Marte. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Se pusieron todos locos hablando los dos a la vez. Ah, por fin. Ya estamos. En el mundo marciano real. Creo que es mejor vivir en Marte que vivir con los santitos, ¿eh? Yo creo que cualquiera de ese pueblo que vivía sometido por la secta de los edenistas, preferiría estar aquí abandonado en Marte como... Como salga de esta, te invito a una cerveza. Vamos. A ver, este ya tengo mi inventario lleno. Tenemos un núcleo más. Esto solamente significa que tenemos un núcleo más. Me dieron mil. Me dieron mil babas. Lo cual solo significa que puedo ir a la impresora 3D y comprar algo más. De aquel lado tenemos una pieza del cuerpo. Esto sentido se activa, Tron. Tiene que haber una parte de mi cuerpo cerca. ¡Ay! ¿Qué es eso? Ah, caray. Esos son nuevos. Esos monos... ¿Son nuevos para mí? ¿O no? ¿Este se muere? Sí, sí se muere. Bien fácil. Pero uno de ellos tenía... Ahora, ¿quién viene? Ah, eres tú. Eres tú, infeliz. ¿Quién más? ¿Eres el único? Bueno. Vamos a agarrar. Babas. 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 Uy, de aquí voy a salir con una buena cantidad de efectivo, ¿eh? Con una muy buena cantidad de efectivo. Babas. Y aquí está la parte del cuerpo de Hell. La agarramos. Pierna izquierda. Ya tenemos la pierna izquierda. Bien. Por poco y lo completamos. ¿Cuánto me falta? ¿Cuántas piezas? ¿Dónde es donde veo el cuerpo? Pongo una de tus piernas. ¿Sigue siendo bicolor? Mi pantorrilla está morena, pero mi muslo parece cola de pegar madera. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Creo que ya es todo. Estamos como que dentro de un cráter. Quiero ir a una impresora 3D. Creo que me voy a aventar un viaje rápido a una torre. Nada más para ir por... Para ir a la impresora 3D y poder... Y poder comprar una nueva arma. Porque había una. ¿Qué era el cascanueces o no? No. ¿Qué era la nueva arma que me iban a...? Un grandote. Un grandote de estos. Cuidado. 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 Bien. Mira, 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 mira. Mira, mira. ¡Vamos! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Bien! ¡Te moriste! No, no te has muerto. No te has muerto, pero ahorita sí. ¡Vamos! ¡Qué pedazos de golpe! ¡Qué pedazos de golpe! ¿Quién? ¿Tú qué? Mi favorita. Ahí está. Ahí está. Te lo digo yo. Es importante tener un nombre sexy, pero he aprendido que una mujer no lo puede tener todo. Erna es muy especial, lo que siento por... Atención. Reina arácnica próxima. ¡La virgen! ¡Hay una reina, colega! Reina, reina. Reina, reina. ¿Dónde está? Está aquí abajo. No, no es cierto. ¿Dónde está? ¿Ya salió? ¿Ya salió la reina, Herk? Porque ni idea, ¿eh? No la veo. Tiene que estar... Esos son sus lacayos. A lo mejor tengo que matarlos para que salgan, ¿no? Es lo que hay que hacer. Matar a estos. Matar a este. Muerto. Pues no veo a la reina por ningún lado, pero lo que sí sé es que tengo que llegar allá a la cima. El único problema es que... No sé cómo llegar exactamente. Tendría que teletransportarme hasta que... No, no. La neta, no creo que tenga que ir así allá. Bueno, por lo pronto tenemos aquí unos contenedores. Es una forma bastante loca para llegar hasta... A ver. Me pregunto si... Podré... Llegar. ¡No! No llegué. No llegué, no llegué, no llegué. ¡Uh! Bueno, por lo menos amortigué la caída. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Será por ahí? ¿Será por allá? Ya sé cómo es. Es que... Es que más bien no es este por el que tengo que subir. Tengo que subir por ese de allá. O sea, lo que tengo que hacer es llegar aquí. Donde está esta cosa. No. Se va a encender, se va a encender. ¡Vamos! Y luego de este lado. Así. Por favor, dime que no te prendes. Por favor, dime que no te enciendes. No se encendió. Excelente. Ahora de aquí... Prueba con esos escombros flotantes. Nick. Ahora de aquí... Hay escombros flotando. A ver si puedes saltar de uno a otro. Se va a prender. Tienes que encontrar la forma de subir. Tal vez esas cosas que flotan te sirvan. Me está matando. Me está... Me está matando. Me está matando. No. ¡Uy! Murciélagos, tío. Mira que son porcueros. Dame dinero. Ay, no se lo alcancé a quitar antes de que cayera. Nada más hay uno. Yo nada más vi a uno. No hay más, Ger. ¿Cuáles murciélagos? Nada más era uno. ¿Qué llorón eres, Ger? ¿Qué? ¿Qué llorón eres? Ahora es llegar hasta acá. Hasta este punto de aquí. Bien. Parece que mi destreza con el jetpack, con el cinturón a antigravedad, está muy bien. Está muy bien, la verdad. Porque de otra forma no habría llegado hasta este sitio. Ahora el único problema es para dónde. Creo que es por aquí, ¿eh? El siguiente lugar para subir debería ser por aquí. Sí, por aquí. Aquí se pone el núcleo, no me digas. No, es todavía más arriba. Es todavía más arriba. Llegamos a este sitio. Luego llevamos a este de acá. Bien. Bien. Lo bueno es que me están recompensando por mi habilidad con el jetpack. Con el cinturón antigravedad. ¿Por qué le digo jetpack? Es que a mí la neta me suena a un jetpack. Pero realmente es un cinturón antigravedad, se supone. Último salto. Último salto. Empújale, empújale, mono. No, sí, llegamos. Bien. Bien. Una torre más. Tengo un montón de núcleos de esos, ¿eh? De hecho, creo que tengo hasta de sobra. Creo que tengo tres. Es el primero que gasto de esos tres. Listo. Omitimos esto. Omitimos esto para irnos directamente a la impresora 3D. Y también falta ver qué recompensa nos dan por haber... Ubicaciones de núcleos actualizadas. Ubicaciones de núcleos actualizadas. Más al 50%. Rápido. Debes seguir adelante. Los arácnidos se han percatado de nuestra intención de detenerlos. ¿En serio? Es que... A mí no me lo parece. Pero para nada. La sed de aniquilación interplanetaria de los arácnidos es insaciable. Muchos ya han empezado a evolucionar para convertirse en seres más rápidos y fuertes. Presta atención, Nick. Si no te apresuras, tu mujer y tu hija no serán más que cenizas que los arácnidos pisotearán. ¡Joder! ¡Qué mal suena eso, Tron! Ya has oído a la dama. ¡Uf! El mundo depende de nosotros. ¡Aprieta a los machos! No sé qué destruye ahí, pero bueno. Vamos a entrar a la impresora TEC. A la impresora TEC. A la impresora TEC. Estoy pensando en ARC. Tenemos que entrar en la impresora 3D. Y tenemos esto, que es un... Taser de fase aniquilácer. Tiene muchísimo daño. Tiene buen alcance, buena precisión. Pero su capacidad y velocidad de tiro es baja. Aún con todo y eso yo siento que... Que sí debe valer mucho la pena, ¿no? Este es el que ya tengo, sí. Tengo este. ¿Esto qué es? Esto creo que es igual que esta, pero... Un poquito más fuerte. Solamente me falta una... Tres armas por liberar. Cuatro armas por liberar. Y sería todo. Vamos a comprarnos este mejor. Esta pistola, no sé, siento yo... A mí me da más confianza. No, mejor este. Este es como... Lo vamos a cambiar acá. Eso es. Y ya no me alcanza, obviamente. Objetos. De objetos creo que no necesitamos nada. Vean. Sí, es que este es un rifle automático. Este es un rifle automático, pero es más fuerte que el otro que tenía. Entonces... Sí me puede resultar de muchísima utilidad, ¿eh? Pero de muchísima. Vamos a equiparnos los guantes del infinito para caer con una caída... Ahí veo otra cosa. Bueno, mientras me voy volando de aquel lado, señores. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo. Su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Muchas gracias por todo el apoyo que le dan a esta serie del DLC de Far Cry 5. No se olviden de seguirle apoyando para que subamos este y los demás DLCs. El del ataque de los zombies me llama muchísimo la atención, ¿eh? Tengo que decirlo, la verdad. Me llama muchísimo la atención. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Uy, aquí se ve que se va a poner buena la cosa. ¿Qué es eso de ahí? No sé. Uy, aquí se va a poner buena la cosa.